Bueno, vamos a ver lo que es una introducción a rotación, traslación, reflexión y dilación. Estas son transformaciones que ocurren en el plano cartesiano. Ok, pero vamos a ver la manera general. Por ejemplo, la rotación que es cuando una figura rota alrededor de un punto. Si yo tengo acá un punto, y acá tengo una figura, puede ser cualquier tipo de figura, esa figura rota alrededor de ese punto. Y rota. Eso es lo que es el movimiento de rotación. Que es muy conocido por la mayoría porque es el movimiento de rotación de la Tierra alrededor del Sol. Rotación, rota alrededor de un punto. Claro, no es exacto porque no es específicamente la rotación sobre un punto, porque no es una circunferencia lo que hace, sino una elipse. Pero bueno, es una idea similar. O la rotación de la Tierra sobre su eje. Bueno, ese es el movimiento de rotación. Ok. Movimiento de traslación. O sea, si aquí está la figura, ella se traslada. ¿Verdad? Ella se traslada de un lugar a otro. Eso es lo que es el movimiento de traslación. Puede ser a la derecha, puede ser hacia arriba, hacia abajo, incluso en diagonal. ¿Verdad? Eso no importa. Movimiento de traslación. Para acá puede ser igual. ¿Verdad? Hay movimiento de traslación. Traslación. ¿Verdad? Entonces, la Tierra tiene una combinación de dos movimientos. El de traslación, porque ella se mueve, y el de rotación. O sea, son los dos movimientos que tiene la Tierra. ¿Verdad? La rotación y traslación. Ok. Vamos a ver lo que es la reflexión. La reflexión ocurre sobre un eje. Ok. Si yo tengo acá un eje, puede ser sobre el eje X, sobre el eje Y, o sobre cualquier línea. Ahora no importa. Entonces, si esta figura se va a reflejar sobre esta línea, ¿verdad? Claro, si lo hacemos con regla de una manera exacta, pues se mide la distancia de aquí, se hace aquí, etc. Pero va a ser algo así. ¿Verdad? Eso es lo que es el movimiento de reflexión. Que si usted dobla, él, como un papel o algo así, tiene que quedar la figura exactamente igual en el otro lugar. Puede ser una línea así también, ¿verdad? donde se refleje la figura. Este es un movimiento de reflexión. Si usted dobla, si esta línea fuera un papel, este es el centro, y usted lo dobla para este lado, tiene que quedar exactamente igual. Entonces, este es el de rotación, traslación, reflexión, y el otro sería el de dilación. dilación es cuando la figura aumenta o disminuye. Por ejemplo, si yo tengo acá este, vamos a ver este paralelogramo, dilación es que la figura, pues, disminuye, o puede ser que aumente también. ¿Ok? Entonces, esos son los cuatro transformaciones que se dan, pues, en el plano cartesiano. Vamos a hacer un repaso rápido. Esta sería rotación. Cuando la figura rota alrededor de un punto, cuando se refleja sobre un eje, sobre una línea, esta sería reflexión. Porque, pues, se refleja. Este sería dilación. Cuando la figura, o cualquier cosa, a ver que sea, aumenta o disminuye. ¿Verdad? Y este que está aquí sería traslación. Cuando se traslada la figura, ¿verdad? Un ejemplo, hay mucho, pero en traslación, los carros, cuando se van moviendo, ellos se trasladan. Y además de eso, la llanta del carro hace un movimiento de rotación. Cuando nos vemos en el espejo, hay una reflexión de nuestra imagen. ¿Verdad? O si vemos un espejo de una manera inclinada, podemos ver una persona que está en otro lugar. Entonces, eso es una reflexión. Y la dilación, pues, cuando las cosas se congelan. Otro ejemplo puede ser que a través de los cambios de temperatura, hay objetos que se pueden ampliar, agrandar o reducir. ¿Verdad? Ejemplos de dilación. Espero que este video les haya sido de ayuda. Y posteriormente estaremos hablando específicamente de cada una de ellas y cómo, pues, de manera más exacta, viendo cada una de estas transformaciones.